Hola, vamos a hablar de Telegram como plataforma de mensajería instantánea multifuncional en procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué hablamos de Telegram? Pues porque es una plataforma muy interesante para implementarla en procesos educativos. Telegram, recordemos que es un sistema de mensajería instantánea creado por los hermanos Durov, Nikolai y Pavel Durov en Rusia, que también crearon la famosa VK o VContact, la famosa red social de los países eslavos. Es un sistema que nos permite implementar mejor el conectivismo en clase y por ello lograr un aprendizaje más rápido. Los tiempos de espera para recolectar los materiales por parte del estudiante se acortan drásticamente gracias a esta plataforma, Telegram, y además el poder compartir con rapidez todos esos recursos con los alumnos en tiempo real y colaborando, yo creo que es una cosa a tener en cuenta y que nos da muchas posibilidades. En esta otra diapositiva, por lo tanto, hacemos el resumen de la idea general de lo que es Telegram. Es una plataforma para una nueva era de comunicación entre las personas, una nueva era de mensajería instantánea. En esta otra diapositiva vemos que incluso también en aparatos diferentes, dispositivos, como puede ser un reloj, lo podemos utilizar. En este caso, desde el año 2014, la plataforma de Android Wear se puede utilizar precisamente con Telegram. Telegram también está disponible y aquí vemos en estos dos pantallazos o imágenes lo que sería el reloj con Telegram haciendo la consulta. En la siguiente diapositiva vemos las 11 ventajas que tiene Telegram en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación. El primero, vamos a mencionar el uso de bots o autómatas para diferentes funcionalidades. Segunda ventaja, posibilidad de hacer un uso privado y fugaz de los datos de comunicación en esta plataforma. La tercera, aplicación que engancha con el uso de stickers o in-bots. Algo que tiene que ver precisamente con la gamificación y con el uso divertido de una aplicación también en la escuela. Y la cuarta sería generación de bots por los usuarios. Los propios usuarios pueden generar bots para sus funcionalidades, para las demandas que ellos tienen. Pasamos a la quinta ventaja, que sería esa posibilidad de crear grupos de hasta 200 estudiantes. Para la universidad, una cosa imprescindible. Sexta ventaja, rapidez en el envío y recepción de mensajes. Tiene una plataforma muy rápida, con una base tecnológica de realmente gran rapidez, como decimos. La séptima, es muy importante. Uso desde diferentes dispositivos. Incluso desde un navegador con todo sincronizado. Octava, el estudiante puede dar su nombre de usuario y no el número de su teléfono móvil. Con lo que también es otra gran ventaja en la educación. Y pasamos a las últimas. La novena, posibilidad de crear canales públicos para trabajar colaborativamente. La décima, envíos de archivos de vídeo incluso hasta de 1,5 GB. Y la décima primera, posibilidad de crear subgrupos de hasta 5.000 personas. Ideal para MOOCs. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las cuatro grandes ventajas. Vamos a hacer un resumen de esas 11 ventajas y mencionar las cuatro grandes ventajas por las que vamos a utilizar Telegram en la educación. La primera, posibilidad de usar una URL sin que el estudiante tenga que dar su número de teléfono, como hemos dicho. Es una de las grandes ventajas. La segunda, posibilidad de uso desde cualquier sistema operativo, aplicación o incluso desde un navegador web basado en la web. Y la tercera sería posibilidad de uso privado con mensajes seguros autodestruibles, como se hace con Snapchat. Telegram también da esa opción. La cuarta, y no por ello la menos importante, sería las grandes funcionalidades de la plataforma en su conjunto, gracias a sus canales, grupos, subgrupos, stickers, bots e inbots. Pasamos ya terminando esta presentación, videopresentación, que les hacemos desde Funglode, en la República Dominicana, en Santo Domingo. Lo primero que tienen que hacer los estudiantes en Telegram para su uso es precisamente crear un nombre de usuario. Es imprescindible lo primero que tenemos que hacer. Y en estas tres pantallas les dejo precisamente cómo se consigue eso. Hay que ir a Settings, en Settings vamos a poner nuestro nombre de usuario. Si está acogido tendremos que buscar uno nuevo y posteriormente ya podremos dar nuestro nombre de usuario en la forma telegram.me barra nombre de usuario. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya rápidamente las URL que tenemos que recordar en Telegram. Las más importantes. La primera, la URL desde la que vamos a entrar en cualquier ambiente educativo, en cualquier centro educativo, gracias a un navegador o gracias a una aplicación para descargar. Y esa URL está precisamente en telegram.org barra apps. Desde ahí tenemos la opción de utilizar Telegram en cualquier dispositivo e incluso vía web o navegador. Segunda URL es la propia de los usuarios. Tenemos que acordarnos que siempre es con el formato telegram.me o .me barra slash nombre de usuario. Por lo tanto, en mi caso sería telegram.me slash o barra palacio. La URL de los bot o autómatas también es igual. Lo que pasa que hay una diferencia. El bot o autómatas siempre termina en bot. En este caso ponemos aquí dos. El bot Rusia o iBot, que sería la información en streaming de la televisión rusa en castellano. Y el otro, el del congreso IKASNAVAR de educación, que sería IKASNAVAR-BOT. Siempre terminado en bot. Pasamos ya a esta otra diapositiva en la que vamos a ver las URLs y bots que conviene que recordemos todos. Uno, la URL desde la que vamos a obtener stickers para nuestro telegram. Y les dejo dos. Uno, sería stickers telegram.com, que hay muchísimos stickers para coleccionar. Y la otra sería mi canal o mi pinboard o tablón de Pinterest, en el que ustedes pueden descargarse también, pueden tener referencia de los grupos de stickers que hacen los usuarios, además de los grandes diseñadores. Y eso está en pinterest.com, barra, palacio, barra, telegram, guión, en medio, stickers. La segunda URL que les quiero dar es la de la tienda de los bots, de donde pueden descargar bots de educación, muchísimos bots que existen ya. Y eso está en storebot.me o men. Y la tercera, los bots, manybots y botfather, que nos van a servir para crear nosotros mismos nuestros propios autómatas o bot. Aquí les dejo lo que sería el nombre de usuario del bot, manybot y de botfather. Les recuerdo también que pueden llamarle a esos bots vía telegram.me, barra, manybot, en el caso de manybot, por ejemplo. Bueno, pues esto es todo. Vamos ya resumiendo y acabando, diciendo que por todo ello, por lo que les hemos contado, vamos a convertirnos ustedes como yo en evangelistas de esta plataforma tan interesante que se llama Telegram. El uso de una plataforma de comunicación que ayuda a un aprendizaje más conectivista y que sirve para ganar rapidez en uso, envío y recepción de materiales de aprendizaje. Esto es todo. Esto ha sido la presentación. Espero que se descarguen la aplicación y los profesores y los alumnos ya saben que pueden utilizar Telegram de ahora en adelante. Gracias.